Perú Regiones Seguir promocionando lo que nos encalan A todos los peruanos De poder seguir siendo una potencia gastronómica Y hoy más que nunca Marcados en un producto turístico Naturaleza, gastronomía Cerca de Lima Pues estamos nosotros haciendo un guión gastronómico Con el apoyo de Mincetur y de Promperú Gracias al gobierno regional de Lima Quien estamos lanzando El primer festival del pato En homenaje al pato en ají En este evento vamos a poder disfrutar Un momento de sana diversión en familia Donde vamos a poder ver Exposiciones de productos Típicos de Guaral También de danzas típicas Shows en vivos y por supuesto De dictarnos con la mejor gastronomía Guaral es la cuna De los reyes del chancho al palo Ellos también estarán presentes en este evento Y por supuesto vamos a empoderar Ahora este nuevo festival Que realmente es deleite De muchos guaralinos de la región Lima Y esperemos también que de todo el Perú En esta ocasión muy especial Una invitación de honor A nuestros amigos de Conociendo Perú Para poder compartir con nosotros Un evento tan importante de Guaral El primer festival del pato En homenaje al pato en ají Es este 20 y 21 de febrero En el complejo de las Dalias de Guaral Los esperamos ¡Suscríbete al canal!